En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, dijo el Señor, ¿Hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas a quienes sus mismos padres han matado? Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes construyen sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios ha dicho, yo les enviaré profetas y apóstoles, mantarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se les pedirá cuenta de todo esto. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes y a los que quieren entrar se lo impiden. Cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiendo a los respuestos sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Una vez más, Jesús, sin titudiar, entra en un conflicto desenmascarando la hipocresía de los fariseos y escribas. Su mirada legalista exige a los demás el cumplimiento de normas que ellos mismos están dispuestos realmente a llevar a la práctica. Y por eso, una y otra vez les dice, hay de ustedes que no han entrado y a los que quieren entrar en el seguimiento de Jesús y a los que quieren entrar en la vivencia plena del reino, les ponen trabas y finalmente se lo impiden. Qué dificultoso será para quienes tengan estas rigideces entrar en el seguimiento de Jesús y un día entrar en el reino de los cielos. Quisiéramos revisarnos con la ayuda de este texto para ver si somos facilitadores del encuentro con Dios o somos un obstáculo para que las personas se acerquen al Señor, a la Iglesia, a distintos espacios de participación y comunión eclesial. Revisémonos porque probablemente, sin ser fariseos de ayer, hay secuelas de legalismo que más bien dificultan la plena comunión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada una de sus familias, de sus hogares, y les acompañe siempre. Una familia que reza unida.